¡Córe! 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 ¡Moder! ¡Córe! ¡Moder! ¡Córele! ¡Córele! ¡Córelo! ¡Córele! ¡Muy bien, amigos! 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 ¿Dónde estamos viniendo para ferena indirectamente? Estamos viniendo del ECO 9-11. ¿Dónde estamos viniendo? ¿Cuál es la consigna? La consigna es ir a barrer, ir a hacer una limpieza de nuestra ciudad, porque estamos iniciados por tanta delincuencia. Vamos a ir a lo que son hoteles, hostales y parques. Pedimos ahorita a la Argentina, a la terminal, el solano que se le ha cogido, el solano va a hacer justicia. ¿La gente que está en la fiscalía se va a unir a ustedes? No tengo conocimiento, pero espero que sí. Espero que se una y que se unan. ¡Viva! 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 Mi nombre es Edilber Parra, DJ venezolano, con un año y tres meses de residencia en la ciudad de Cuenca y yo no soy un asesino. Soy Enoch Beltrán, bartender profesional e instructor. Tengo dos años en Ecuador, soy venezolano y no soy un asesino. Mi nombre es César Guerra, soy venezolano, cantante, profesor de música. Tengo un año y cuatro meses aquí en Ecuador y no soy un asesino. Mi nombre es Verónica Sánchez, soy como multi-manager venezolana, soy ser humano, tengo año y medio en Cuenca y yo no soy asesino. Hola, mi nombre es Daniel Rodríguez, Anissa Ojo, cantando venezolano. Tengo un año y medio viviendo en Ecuador y no soy un asesino. Soy Amnel Isaac, soy bartender profesional venezolano. Tengo un año y medio residenciado acá en Cuenca, Ecuador y no soy un asesino. Hola, mi nombre es Kevin Chalaucia, soy graduado en Comercio Exterior, aparte de ser fundador de Cuenca, tengo un año y medio viviendo en Ecuador. Soy venezolano y no soy asesino. Me llamo Carlos Alonso Juárez, tengo cinco años viviendo en este país y desde el 2016 soy embajador turístico del Ecuador, representando a 16 millones de ecuatorianos por más de seis países del mundo, haciendo gestión social a favor de ecuatorianos en situación de vulnerabilidad. Soy venezolano y no soy asesino. Hoy estoy seguro que la comunidad de venezolanos en Ecuador y alrededor del mundo se solidariza con los terribles hechos acaecidos en la ciudad de Ibarra. Lamentamos esto, nuestras oraciones están con ustedes. Los criminales no tienen nacionalidad, los buenos somos más.